Quiero amarte y besarte, ay que adorable, eres tú. Linda nena, regalona, tú eres toda, mi inquietud, ay compa, 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 compañera, de primera, virgen buena, de mi cruz. Mi vida, tú me haces falta y no sé vivir un momento sin verte. Eres mi amor, mi fe y mi esperanza, yo solo sé dos cosas, amarte y quererte, porque eres un fuego ardiente que a mi pecho abraza y dulce herida que me da la muerte. Salamera, juguetona, ay dulce nena, eres tú. Ay compa, 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 compañera, de quimera, virgen buena, de mi cruz. Quiero amarte y besarte, ay que adorable, eres tú. Linda nena, juguetona, tú eres toda mi inquietud.